Hola, soy Iván Hurtado, bienvenidos a Momentos. Realmente el 14, le digo adiós definitivamente a la selección nacional, a la piel de mi país que la porté durante muchísimos tiempos, pero no sé qué va a pasar ese día, no sé cómo estaré, no sé cómo me pondré, pero espero disfrutarlo, como siempre lo hice. Del fútbol profesional a lo mejor, no sé, el día de mañana hay la posibilidad, pero está en cómo yo me encuentre, cómo me sienta y si quiero realmente seguir disfrutando. Cuando nadie daba un peso por el jugador ecuatoriano, nosotros estábamos fuera del país y ahora ni hablar, el jugador que hace dos o tres partidos está vendido en Europa, anteriormente eso no existía. Después de 70, 75 años de pelear una calificación, que cuando otros jugadores estuvieron muy cerca, después nosotros cosechamos. Y ya no le mostramos al mundo que fue casualidad la primera vez Corea y Japón, sino se ratificó el buen momento del fútbol ecuatoriano de sus jugadores, de que estábamos consolidados, que éramos un solo país y fuimos al segundo. Cuando se volvió a ratificar que un poquito más de cuatro años Ecuador vuelve a estar en su tercer mundial consecutivo. Nunca sinceramente llegué con esa ambición y con esa mentalidad de ser el capitán de los ecuatorianos. Eso me lo gané, no sé en qué momento me lo gané, pero cuando me lo dieron, cuando me dieron que asuma tremenda responsabilidad, la supe manejar de la mejor manera. Fui muy objetivo en poder absorber lo mejor de cada institución, lo mejor de cada compañero, lo mejor de cada técnico. No me peleé nunca con nadie y pude cumplir en los equipos donde estuve, pude jugar siempre, pude ganarme un espacio, ser titular, e inclusive llegar a ser capitán también de los diferentes equipos donde me tocó estar. En pleno siglo XXI, con toda la evolución que tiene el fútbol nuestro, sin llegar más allá de lo que a lo mejor puede llegar a ocasionar esta respuesta, en estos momentos no veo un reemplazante a Iván Hurtado. Parte, o sea, modestia parte, ¿no? Con todo el respeto que se merecen todos los centrales que hay en el fútbol nuestro, pero hoy por hoy no hay un jugador que me reemplace. Esperemos tenerlo muy pronto, porque creo que el fútbol ecuatoriano merece tener jugadores que ya en estos momentos le han dicho adiós a la selección. ¡Suscríbete al canal!